¿Y cuáles son los que más nos quedaron así, que impactaron positivamente? Hubo muy buenas presentaciones. Muy buenas. Muy buenas. Bien pensando en el cliente. Sí. No tanto en el producto, salvo en algún caso puntual, más pensando hacia qué necesita el cliente y el concepto de servicio creo que salió bastante. Por ahí hay cierta influencia de la jornada de inmersión acá. Sí. Se notó buena preparación. Bueno, además de buena preparación, estaba todo muy orientado al concepto del diferencial. Sí. O sea, y por qué me tienen que elegir a mí. Entonces yo creo que hicieron como un esfuerzo intelectual de no dar una lección clara de yo soy esto y esto es lo que hago. Sino que hay un esfuerzo interesante que demostraron acá.